Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que estén conectados en este momento y en cualquier momento. Bueno, pues es un reto hablar después del doctor Sánchez Sosa porque yo no soy de cinco estrellas, él es de seis y a veces soy medio aburrido. Pero bueno, miren, en esta presentación, en esta ocasión, quiero compartir con ustedes información general, mundial y nacional acerca de lo que ha sido la pandemia por COVID-19 y la situación en la que nos encontramos ahora y cómo podríamos pensar que se nos va a ir configurando el futuro mediato o inmediato. Miren, primero empezamos con el concepto de epidemia que nos refiere a la situación de un aumento repentino en el número de casos de alguna enfermedad que va más allá de lo que normalmente se espera. Cuando normalmente se esperan cero, pues ya con uno tenemos que estar alertas, como en alguna época estuvo sucediendo con lo correspondiente a la poliomielitis. Pero en este caso, me voy muy rápido, pues la COVID-19 se convirtió en una pandemia. Desde el 11 de marzo, el director general dijo que ya se podía caracterizar esta circunstancia de la COVID-19 como una pandemia porque ya se había alcanzado no solo una propagación global, sino que ya teníamos en peligro de progreso de la enfermedad. Países cuyas condiciones no permitían prever la evolución más favorable de la enfermedad y había que intervenir. Se sabía ya para entonces que la mayoría de las infecciones son relativamente leves. Perdón, ya me adelanté. A ver, ahora, ahí está ya. Que la mayoría de las infecciones son relativamente leves y se curan por sí mismas, pero una de cada cinco tienen características de severidad tales que pueden llevar a la persona inclusive a la muerte. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una, de un nuevo virus, algo que nunca habíamos descubierto entre los seres humanos, que hace por lo tanto que toda la población del planeta fuese o sea susceptible y que muchas veces afecta a las personas sin que se pueda identificar cuáles son sus signos o sus síntomas y que por lo tanto sea muy difícil poder limitar el avance. La enfermedad, como ya lo dije, puede llevar a la muerte a algunas personas y específicamente debe uno tener mucha precaución con quienes padezcan ya otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal y condiciones de inmunosupresión como son el cáncer o la terapia anticancerosa. Esta lámina nos presenta de manera breve la cronología de lo que sucedió en China a partir de diciembre de 2019 cuando se descubrió la presencia de este virus y la presencia de casos nuevos de la enfermedad. China, aunque haya visiones en contra como la de este señor que es presidente de los Estados Unidos, noticó en mi opinión muy rápidamente acerca de la presencia de la enfermedad, del descubrimiento del nuevo virus, inclusive publicó la secuencia genética con lo cual se pudo empezar a preparar el resto del mundo para poder reconocerlo mediante las pruebas diagnósticas y en un plazo muy corto que no excede los cuatro meses se llegó hasta lo que aquí se ve en color azul que fue la suspensión de la cuarentena en la ciudad de Wuhan. Lograron no sólo identificar la enfermedad sino controlar y eliminar la propagación y no sólo en Wuhan sino en todo este gigantesco país que es China y que tiene una población más de 10 veces superior a la que tiene México. De manera tal que ya para agosto al haber transcurrido escasos ocho meses, bueno casi nueve porque debemos de contar el diciembre del 19, de descubrirse la enfermedad en China ya se podían llevar a cabo actividades masivas como un festival acuático donde no había restricciones y estaban reunidos miles de personas. ¿Por qué es eso posible? Porque no hay transmisión. Cuando la transmisión se corta realmente podemos hablar de una respuesta efectiva y del control de la enfermedad. Entonces vamos más adelante. Miren aquí está la situación casi la más actual que se registra en el planeta. Tenemos más de 30 millones de casos, un millón de muertes en todos los países del mundo. Esta es la evolución en términos de muertes en algunos países seleccionados. Del lado derecho ven ustedes la situación hace poco más de un mes, a finales de agosto. Y del lado izquierdo ven la situación que tenemos a finales de septiembre. Y bueno, quisiera yo enfatizar que México ha seguido una tendencia claramente ascendente. Este es el número de muertes que nos ha colocado en los lugares más altos de muertes acumuladas en todo el mundo. Ya en la actualidad pues somos junto con Brasil, los Estados Unidos y ahora se está sumando la India, pues los primeros lugares de número de muertes acumuladas. Hemos superado a quienes en algún otro momento fueron países que tenían el número mayor de muertos como España. Y por supuesto que hemos superado al país que originalmente descubrió la enfermedad que es China. Como ven ustedes, esta línea prácticamente horizontal, esto es lo que corresponde a una curva realmente aplanada. Y vemos que se ha visto en algunos lugares como China. Me llama particularmente la atención y lo quiero destacar el caso de Vietnam, un país que tiene frontera con China, que tiene una población de alrededor de 100 millones de habitantes y no llega a tener todavía 100 muertes. Algo parecido, pero 10 veces mayor, es Japón, que ya tiene un comportamiento también bastante plano y que anda por allí de los 1.500 muertos. Pero nosotros que tenemos una población equivalente a la de Japón, pues tenemos muchísimos muertos más. Y no tenemos todavía el trazo que corresponda a una imagen de control de la epidemia, como podemos ver aquí en el caso de España. Bueno, si le avanzamos, pues podemos corroborar con diferentes datos que México, sin ser el más alto del mundo, cuando lo contrastamos con países que tienen situaciones similares, estamos entre los más altos, no solo en el número de muertos, sino en el número de muertos con respecto al número de habitantes. Aquí tenemos tasas por millón y pues México sí se encuentra entre los países con mayor mortalidad. ¿Qué es lo que nos espera? Miren, aquí la flecha nos indica más o menos el momento actual del lado izquierdo. Estas son las proyecciones de la Universidad de Washington. Y lo que nos dicen estas proyecciones es que si relajamos las medidas, vamos a seguir la trayectoria de los puntos rojos y podemos llegar a tener alrededor de 130.000 muertes para finales del año. Si mantenemos la tendencia actual, pues a lo mejor llegamos como a 119, que es la segunda cifra que tenemos allí. Pero si se hace algo relativamente sencillo, que es la utilización universal todo el tiempo de un cubrebocas, podemos tener una disminución muy importante en el número de muertes. ¿Cuáles son los retos que tenemos entonces en el momento actual? Aquí vemos a México comparado con otros países. Si quisiera yo enfatizar el caso de Tailandia. Tailandia es un país que tuvo no solo muy tempranamente la enfermedad, sino que fue después de China el primer país que reportó la presencia de un caso de COVID-19. Y por supuesto tuvieron un brote de la enfermedad, estos son muertes. Y como ven ustedes, en Tailandia después del brote, se ha logrado tener bajo control el comportamiento de la enfermedad. No ha sido el caso de otros, pero vemos que, por ejemplo, México, pues es en esta imagen el que está en la peor de las condiciones. Ha seguido arriba el muy alto nivel de contagios y de muertes. Y bueno, pues eso lo tenemos que tomar en cuenta cuando evaluamos la situación en la que nos encontramos. Miren, la gráfica de este lado derecho nos muestra cómo en España se abrió la actividad social cuando ya claramente habían disminuido en la primera ola los contagios. Lo mismo sucedió en otros países como Italia, pero en México se inició la apertura cuando vimos que había todavía pocos y empezábamos a tener muchos. De manera tal que esto nos ha llevado a una situación de incremento muy importante de los casos y de las muertes por... Aunque esta imagen nos muestra que sí hemos dado ya la vuelta al pico. Aquí las esferas van aumentando de tamaño porque se van acumulando casos, pero muchos de los que se han acumulado pues ya se resolvieron porque se murieron o porque terminaron su episodio de enfermedad. Sin embargo, pues llegamos a tener hasta finales de julio el número máximo de casos de la enfermedad. No podemos confiarnos de estas cifras. Aquí está la fuente, en este caso son los datos de la Secretaría de Salud, pero en México igual se puede uno meter, aunque se queda trabada con frecuencia, a la página de Conacyt y se supone que ellos tienen los datos que alimentan la estadística de la Secretaría de Salud y no concuerdan las cifras. Son cifras distintas. ¿Quién sabe cuáles son los criterios para irlas modificando? Pero bueno, pues así como van, lo único que podemos decir es que ahora se están haciendo menos pruebas que antes y no sabemos si por eso tenemos menos casos o porque realmente ha estado disminuyendo de manera clara el número de casos. Pero cualquiera que fuera la situación, estamos todavía en un número muy elevado. Entonces, el problema, el pecado original que hemos vivido en esta ocasión, en la epidemia de COVID en México, pues ha sido la falta de diagnóstico. No hemos tenido pruebas suficientes. México ha ido a ciegas tratando de establecer el control de la enfermedad. Se decidió utilizar las pruebas solamente o prioritariamente con personas que ya tenían síntomas graves de la enfermedad y no solo nos ha llevado eso a tener más muertos, sino a no saber cuántas personas realmente están siendo afectadas. Miren, estas gráficas nos muestran el número de pruebas. Entonces, comparemos nada más del lado izquierdo hasta arriba el caso de Vietnam. Este es el número de pruebas por número de pacientes. Y miren el caso de México, que es el que va hasta abajo. No somos el peor. Creo que hay uno peor en Arabia o algo así. Alguno que hace menos pruebas que México. Pero pues en este caso, lo importante es darnos cuenta de que hemos estado permanentemente, ven del lado derecho la situación en agosto, del lado izquierdo la situación en septiembre. México hace menos pruebas. Y entonces, pues no sabemos si tenemos menos casos de verdad o simplemente estamos dejando de reconocerlos. Ahora bien, mirando hacia adelante, lo que debemos tener en cuenta es que la única forma en la que vamos a recuperar una vida cotidiana adecuada será que lleguemos a disponer de una vacuna o que se cuente con un tratamiento efectivo que pueda estar disponible para toda la población. No tenemos ni una ni otra todavía. Hace 10 años, 11 años, cuando tuvimos la epidemia de influenza, en muy pocos meses ya se contaba con un medicamento eficaz que era el oseltamivir. Y si bien en ese momento era un medicamento difícil de conseguir y caro, muy pronto se resolvió el problema de tener acceso y eventualmente el medicamento se volvió menos caro y hasta la fecha sigue siendo nuestro recurso para el tratamiento de esa enfermedad cuando es causada por el virus que apareció en el año 2009. Pero en este caso de la COVID no podemos ni debemos bajar la guardia. Debemos de seguir considerando que estamos en una situación de gran peligro, de peligro constante y que vamos a seguir teniendo casos graves y muertes. En condiciones en las que nos encontramos de aumento de la incidencia, va a ser inevitable recurrir a nuevos periodos de restricción de la actividad social y debemos tener, por lo tanto, formas nuevas y más eficaces para llevar a cabo actividades personales minimizando el riesgo de contagio. Para el caso de la temática de esta reunión, esa es, creo yo, la condición crucial, contener el contagio, evitar que se esté dispersando. En términos generales, las recomendaciones básicas para prevenir el contagio, pues la más importante es el uso del cubrebocas. Ustedes me dirán, bueno, en una actividad deportiva estar usando el cubrebocas, pues es muy difícil y nos va a limitar muchas actividades. Pero hay muchos momentos, cuando están cerca de otras personas, cuando están en otro tipo de actividades que no es el aire libre y en un espacio abierto, pues las personas sí pueden estar utilizando el cubrebocas. Deben de recordar que la distancia mínima es de 1.5 metros entre personas, pero preferiblemente más, dos metros o más entre una persona y otra. Que se debe de mantener la higiene de manos frecuentes, que se debe de procurar la estancia en espacios abiertos y que debemos evitar las conglomeraciones. Hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante y es preparar a la población para que cuando haya vacuna, la acepte. Lo que vimos en el caso de la epidemia de influenza de 2009 fue que cuando la vacuna estuvo disponible, ya la gente no se la quería poner. Ni siquiera los médicos y enfermeras, que eran quienes más expuestos estaban al contagio, aceptaron la vacunación por diversas condiciones, incluyendo muchos mitos acerca de lo peligroso que puede ser vacunarse. Pero hay que tener en cuenta que el peligro que pudiera implicar alguna vacuna, suponiendo que lo hubiera, siempre es menor que el peligro de enfermar y las consecuencias de enfermar. Es muy importante que se acepte y se promueva desde el nivel gubernamental de todos los niveles, municipal, estatal y federal, la utilización universal del cubrebocas, que se mejore la difusión de la información. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero desde que se crearon estas conferencias vespertinas y se habla de datos, la información es casi incomprensible, ni siquiera para quienes están entrenados en el caso particular de cómo se presentan los datos de las epidemias, se entiende lo que quieren decir, luego presentan por ahí número de casos estimados, número de muertes estimadas, y pues quién sabe qué estiman. Espero que sea estimación en el sentido cálido de la palabra, de tenerle aprecio a la gente, pero no parece porque no se entiende. Entonces necesitamos información clara, información que oriente a la población sobre qué es lo que se debe de hacer. Necesitamos formalizar y formar la protección del personal de la salud. Y como nos decía el anterior conferencista, pues tenemos que darle atención especial al cuidado de la salud mental y a la convivencia familiar. En el caso que nos ocupa ahora de las actividades deportivas de la UNAM, no solo a la convivencia familiar, sino a la convivencia grupal. Debemos tener nuevas formas de fomento, de desarrollo, de la tolerancia, de la bonomía, para poder estar relacionándonos en circunstancias que varían importantemente con respecto a lo que estábamos acostumbrados. Si alguien no llega y le empieza a dar de abrazos a todos del gusto por verlos, no necesariamente quiere decir que tenga algún conflicto con estas personas. Entonces, en general, para la reactivación de las actividades deportivas, quisiera yo concluir diciendo que es de la mayor importancia mantener una vigilancia permanente de las condiciones de salud. Y esto no quiere decir que las autoridades vigilen a todos los que le... Que algún entrenador, algún capitán sea responsable de todos los demás, sino que cada quien sea responsable de sí mismo. Que una persona no oculte el hecho, por ejemplo, de que le duele la garganta o de que tiene fiebre. Que lo avise de la manera más rápida posible. Que entiendan que tener fiebre no es ponerse la mano en la frente y decir estoy caliente. Esa no es la manera de medir la temperatura. Que recurran a todos los demás para conseguir un termómetro, para registrar la temperatura correcta y que en general se enseña y se modele entre toda la población con la que tenemos contacto una conducta saludable. Que sepamos cómo mantenernos en aislamiento, que sepamos cómo mantener la higiene, como ya había mencionado antes y ayudar a los demás también para que lo hagan de la manera más correcta posible. Que la gente no se enoje porque le dicen oye, acuérdate de ponerte el cubrebocas o recuerda que te debes lavar las manos o no estés tan cerca. Vamos a mantener una distancia entre los dos y que eso no sea motivo de conflicto entre la gente. Ya sé que cuando estamos hablando de actividades grupales, la gente tiende a congregarse, tiende a acercarse. Y puede parecer anticlimático el hecho de decir aléjate otro poco, pero estamos en una situación especial. Se deben de aclarar de la mejor manera posible, ya sea en el ámbito inmediato o si no, pues ir juntos a buscar respuestas cuando se tienen dudas y se deben de formular todas las preguntas, aunque parezcan tontas. Cuando alguien pregunta, oye, ¿y de veras existe el virus? Pues que no lo miren feo y que no lo estigmaticen y que no se burlen, sino que ayuden a quien sea a disipar cualquier duda por muy absurda que parezca. Y también a tener y mantener un sistema de información que permita flujos en todos los sentidos necesarios para mejorar las condiciones de actividad, tanto escolar como deportiva, minimizando el riesgo. Entonces, les agradezco mucho su atención. Termino con esta lámina que es una cita al famoso libro La Plaga de Alberto Camus, donde estos dos personajes se platican un poco y dicen, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que debemos de hacer ante la condición de una plaga? Pues, lo que debemos de tener y expresar es decencia común. Y la decencia común, ¿qué quiere decir? Hacer bien el trabajo que nos corresponde. Cada uno de nosotros hacer lo que tenemos que hacer de la mejor manera posible, pero hacerlo bien. Y aceptar la condición en la que estamos, la circunstancia en la que vivimos en estos momentos, para poder juntos tratar de vencer las adversidades a las que nos enfrentamos y mejorar la forma en la que podemos combatir el peligro que a todos nos acecha. Muchas gracias. Gracias.